En capítulos previos, Lucía se reúne con Alejandra en una cafetería. Lucía le comenta a Alejandra que está muy preocupada por los cambios orales que presenta hace pocos días atrás. Esta amiga le recomienda que utilice una pomada que a otra amiga le funcionó. Ahora Lucía busca en qué farmacia encontrar este medicamento. Que hasta el momento es su mayor esperanza para resolver este problema. Lucía busca la farmacia menos concurrida para ir con cierto grado de timidez a preguntar y comprar esta pomada. Buenas tardes. Quiero que me venda por favor un medicamento. Buenas tardes. Claro que sí. Dígame cómo se llama la medicina. ¿Tiene el personal de pastillas? Disculpe señor. Estoy atendiendo a la señorita. Ella está antes que usted. Por favor, dime unos minutos. ¿Cómo se quedó ahí callada? ¿Cómo hipnotizada? Yo ando rápido y me urgen esas pastillas. Ay Dios. Señorita, no se preocupe. Por favor atiende primero al señor que parece que es urgente. Por favor, disculpe. Ya la atiendo. Señor, ¿de cuántos miligramos la desea? Revise ahí. Creo que dice la receta. Por favor, permítame. Voy a revisar. Ya. Ahora sí, este... La pomada se llama aciclovir. Disculpe, no la escuché. ¿Me podría repetir, por favor? Aciclovir en crema. Mientras Lucía espera, recibe un mensaje de WhatsApp. Y para sorpresa de ella, se trata Eduardo Enrique. Buenas noches, Lucía. Fíjate que estoy preocupado. Ya me contó la Alejandra que andas diciendo que te pedo una gran infección. Para tus dudas, yo no soy ningún promiscuo, escuchaste. Y ahorita ya me estoy preocupando demasiado de que me salga algo a mí también. Arrepentido estoy de haberme enredado con vos, la verdad. Pero bueno. Lucía logrará encontrar la pomada. ¿Esta pomada será efectiva? La farmacéutica le ayudará en este proceso. No te pierdas la siguiente entrega del problema de Lucía.